¿Eres emprendedor o empresario? ¿Te gustaría saber cómo posicionar tu marca online? Bienvenidos a este video, donde conoceremos las 7 P's del marketing digital. A la hora de poner en marcha el plan de marketing para una marca, es importante que el cliente conozca y sepa todas las características de su negocio y producto. Esto es útil para impulsar y posicionar a nivel digital ese negocio que tanto quieres. En este sentido, es esencial manejar los 7 componentes del marketing llamados las 7 P's del marketing digital. 1. Producto. 2. Plaza. 3. Promoción. 4. Precio. 5. Personas. 6. Procesos. Y 7. Posicionamiento. Entonces Cooltex, espero que esta información te sirva de mucho. Aprende de ella y aplícala todos y cada uno de los días en tu negocio. Vamos a iniciar con la primera P. Producto. Como emprendedor o empresario, debes conocer los servicios que tu marca ofrecerá, de manera que sea accesible, deseable y necesario para tu mercado objetivo. Para ello, es indispensable estudiar el mercado y determinar las necesidades e intereses de tu público objetivo. Segunda P. Precio. Nadie sabrá el valor real de tu producto más que tú. En este punto, no valen los sentimentalismos. Se debe basar en un estudio entre lo que valen los productos y los servicios y los servicios de la competencia y lo que el cliente presencial está realmente dispuesto a pagar por él. Bajo esta premisa, el precio deberá ser competitivo, ya que le da prestigio y credibilidad a la marca. Posicionándose en el mercado, el precio debe mantener un equilibrio entre la calidad del producto y su valor, de manera que realmente valga lo que se exige. 3. Plaza. Se trata de la web donde el cliente podrá comprar el producto de la empresa. Hoy en día, existen sitios web dedicados a la venta y compra de productos y servicios, tal cual una tienda online. Reciben el nombre de e-commerce. Para posicionar cualquier negocio en internet a nivel digital, debes de usar un e-commerce. Es una excelente estrategia porque la mayoría ofrecen funcionalidades interesantes y necesarias para llevar con éxito tu campaña marquetera. 4. Promoción. En el marketing digital, la promoción hace la referencia de transmitir lo que el negocio hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Al hacer promoción, se incluyen diversos elementos como publicidad, relaciones públicas, branding, identidad corporativa y estrategias de venta. La promoción busca ser lo suficientemente atractiva como para captar la atención de los consumidores y enviarles efectivamente el mensaje que quiere transmitir el negocio. 5. Personas. A la hora de hacer ventas de cualquier tipo, ya sea online o offline, el objetivo son las personas, los clientes potenciales. En base a ello, la experiencia del usuario debe ser prioridad para realmente alcanzar el éxito. Por ello, el trato debe de ser siempre personalizado y los mensajes dirigidos a las emociones de los usuarios. Recuerda, si haces sentir algo a tu cliente, él te recordará por siempre. 6. Procesos. Cuando hablamos de procesos, hacemos referencia a la atención del cliente. Se basan en la comunicación directamente entre el consumidor y la marca. Esa retroalimentación, que puede ser positiva o negativa, de acuerdo con la efectividad con la que se lleve a cabo. Incluyen las respuestas a e-mails, llamadas telefónicas, la información que se ofrece, así como el trato al cliente. 7. Posicionamiento. El posicionamiento de una marca, tanto online como offline, dependen en gran medida de su reputación. Es por ello, por lo que debes de incluir testimonios y la posibilidad de comentar cada servicio y producto. Esto ayudará y maximizará a ganar la confianza de los potenciales clientes. Así es que, CoolTex, espero que las 7 P's tan sencillas de aplicar, pero tan difíciles de llevar, sean de tu agrado. Las tomes y las hagas tuyas. Las apliques en tu negocio o en tu emprendimiento. Nos vemos. Dale like a este video si te gustó. Compártelo. Y si quieres seguir recibiendo notificaciones de nuestros videos, dale click a la campanita. Yo, Saúl Cortés. Adiós.